bueno gusanitos seguramente estáis diciendo pero qué demonios es esta oscuridad qué claustrofobia quiero salir de aquí no os preocupéis que saldremos en unos breves instantes sólo quiero aclarar algo antes de abrir esta puerta vale y es que lo que vais a ver aquí ahora no es canon del canal de acuerdo esto es como un making of un feature de esos y el que nos habla no es tan atorius es una vez más raúl ya nos conocimos una vez en el especial 2000 suscriptores y bueno me apetecía ser yo que nos hiciese este setup bueno este room tour de acuerdo vamos a ver dónde se ha grabado el rato muerto y también donde se fabrica el rato muerto bueno para empezar quiero deciros que el room tour ya ha empezado estamos en un sitio muy especial probablemente sea el lugar más especial de todo el estudio entre comillas donde yo grabo el rato muerto pues estamos dentro del ataúd de tan atorius y cuando salgamos vamos a ver lo que yo veo pues cuando bueno lo que él ve de acuerdo él yo como como queráis llamarlo ya sabéis todos los que seguís el canal quién es tan atorius y quién soy yo que los dos existimos de acuerdo así que venga va vamos allá os vais a decepcionar un poco al principio esto es lo que yo veo cuando grabo el rato muerto esto es lo que no veis es la parte fea aquí veis los leds que me iluminan van ese ambiente nocturno como me gusta llamarle también los puedo cambiar de color y tal esto es una cosa que iré haciendo a lo largo de los vídeos en la próxima temporada después del verano vale que no es que se haya acabado la temporada pero sí que es cierto que después del verano cuando pueda hacer vídeos más largo pues ya veréis cosas nuevas aquí tenéis el gremlin que es una de las joyas de la corona de mi colección de merchandising que es pequeñita lo utilizo para avisar a la gente de que se pueden suscribir al canal de forma gratuita y bueno esto es muy feo me falta decorarlo un poco porque aquí va a venir un set que me ha fabricado el tío morlock que es para los endo que tendrá pues diferentes unas dos o tres habitaciones así juntas y esto quedará muy chulo cuando esté me tendré que poner en el suelo para poder interpretarlo y tal pero es una cosa muy guapa a ver si me lo puedo coordinar para poder ir a buscárselo porque está en madrid y amor lo que me cuesta mucho quedar con él bueno esto es bueno perdón 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 que voy así un poco improvisado aquí está la cámara yo cuando salgo siempre esto es el ataúd y aquí es donde miro de acuerdo la pongo aquí y como tiene un pequeño efecto gran angular la cámara parece que el sitio es más grande bueno este es el foco me ilumina ahora trabaje me reverbera la cara y bueno este es el decorado no que ya estamos todos y todas familiarizados como podéis ver primero esto es un techo porque estamos en el desván de mi casa no aquí es donde tengo mi laboratorio como a mí me gusta llamarle pero vamos a ir por partes un poco de cerca lo que vemos siempre los vídeos aquí tenemos la tabla de ouija que me hizo mi amiga la vampira alis de zaragoza esta claqueta que compré para cuando quería sincronizar el sonido del audio que lo grababa aparte al principio pero me iba muy mal por ordenador tengo que mejorar el sonido del canal esto es un murciélago que me regaló mi madre aquí como podéis ver tengo pequeños postres de películas que me gustan mucho como quien puede matar a un niño de chicho bañez herrador para mí uno de mis maestros es una pasada algún día de un vídeo hablando de él que no lo vamos a pasar de muerte aquí tenemos un postre de una de las películas a las que más amo que es robocop y me río porque un suscriptor me ha pedido que si pronunciaba la palabra robocop durante el room tour sabría que estoy pensando en él y efectivamente estoy pensando en ti ahora mismo me acuerdo de las robo mike o algo así te llamabas pero bueno la pronunciaremos otra vez esa palabra ya verás saludos y un abrazo aquí tenemos también los boys de joel schumacher una peli que un clásico de los 80 bueno aquí tenemos también este en vhs está en la versión sin retocar con efectos especiales que no lo soporto eso y también con el doblaje original de cine este muñeco de jason tiene una historia muy divertida porque pertenecía a un amigo mío que me entrena de deporte y tal y este freddy también y estuvo ausente un tiempo y a su hermano que le dio por vender cosas suyas me vendió estos dos muñecos por 10 euros y ahora se ve que valen un pastón yo no soy bien entendido en estas cosas aquí tengo una de las joyas de mi colección que es elvira mistress of the dark en vhs que me lo regalaron me lo regaló mi amigo manuel que conocí por wallapop que me dejó prácticamente regaladas mis películas de anime aquí esto me encanta ya veréis esto es una edición en vhs de pesadilla antes de navidad fijaos qué bonita que es la caja gorda estas como gustan a mí me gustan bien gordas las cajas que este chiste lo repito mucho pero que sale solo es como el de algo que acaban cinco por el culo te la inco pues es lo mismo ya pero del rato muerto está en inglés pero bueno a mí no me importa eso y además esta película en inglés gana bastante aquí podéis ver un single de los lugares que grabaron con una banda canadiense que ahora mismo no me acuerdo perdonadme pero es una pasada y la carátula es maravillosa este vhs de la serie de freddy krueger que era en el que freddy krueger hacía de horror host hacía lo que hago yo en rato muerto y contaba historias tipo historia de la cripta pues conseguí este vhs que me regalaron lo voy a coger perdonad y sabéis que me pasó gusanitos no poco que se cae hasta las arañas que está borrada la cinta me cago en la mar lo pones ah qué asco porque yo tengo vhs pero ojo que no es por el postureo que yo los veo ya veréis ya veréis todos con esta cabeza me la regaló mi gran amigo joan aljama casaldáliga que trabajaba conmigo y es un tío de perdón la boca de puta madre es una gran persona maravillosa me hizo estos tatuajes de los cazafantasmas no sé perdonad esto sí hay un fallo en un error mío de fotografía aquí esta luz verde se come este efecto tengo que hacer algo para que se pueda lucir más es una fallo mío en los que yo no soy director de fotografía sabes hago lo que puedo intento homenajear a dario argento y a mario baba con la iluminación os voy explicando cosas que hago vale esto es una careta que la dio la relleno me gusta rellenar caretas mucha gente me gusta dónde ha sacado esa cabeza pues es eso bueno como podéis ver el ataúd tiene tiene unos leds detrás para separarlo del fondo no si no se mezclaría todo el fondo este chucky que veis aquí desde la novia de chucky me lo compré en la tienda de una amiga mía que se llama esther y la tienda se llama músicas de régimen algún día quiero grabar esa tienda y hacerlo las cuantas preguntas a esther porque forma parte de mi vida tengo muchos recuerdos allí y me gustaría compartirlo ya sabéis que en este canal me gusta compartir los recuerdos porque sé que empatizamos todos esta es una de las dos motosierras que tiene tan a torius y esta es muy especial para mí porque es la que apareció en un cortometraje que yo grabé con mis amigos una vez que no lo podremos ver porque lo perdí y además me da mucha vergüenza además los copyrights me reventarían también de canciones de sisters on mercy y tal pero está esta es una alpina es una buena motosierra es es funciona además ésta funciona o sea puedo cuidado haters que os reviento lo digo en serio y bueno es la motosierra de mi vida y me la regaló el dueño de ella y bueno y la tengo que tengo muchísimo cariño pero ésta no la puedo sacar por la calle en la policía me cruje esto es un amigurumi que me hizo la hermana de la mujer de mi primo o sea mi prima política una persona que quiero mucho le mando un abrazo mí desde aquí y es un tan a torius hecho con ganchillo es increíble esa mujer es increíble hace unas cosas que yo flipo es que hay gente en su casa que hace unas cosas alucinantes le tengo mucho cariño siempre está aquí acompañándome estos son los dos únicos funko que tengo el de esqueleto y el de odry 2 que éste me lo compré porque se lo vi a javi en la botella de candor me hizo de influencer antes de que nos conociéramos por cierto y no me gustan mucho los funko se no son de mi estilo con esos ojos así pero hay algunos así que los que son más característicos sí que me gustan bueno una cosa que os quería enseñar también es esto esta es la ventana que está al lado del del ataúd estas son las vistas que yo tengo cuando estoy grabando rato muerto bueno esto lo cierro siempre ahora está lloviendo una tarde de lluvia de verano en la cabeza lo veis muerte otra vez el youtuber muerto por dos veces aquí no se ve pero hay un castillo ahí a lo drácula bueno una parte de un castillo que me encanta se ve fatal lo siento dejarlo abierto porque hace un calor que que te pueden morir bueno esto sería donde grabó el rato muerto pero quiero que veamos ahora dónde se fabrica la fábrica de los sueños exagerado si corremos esta cortina nos vamos al resto de mi laboratorio aquí tenéis a los endos ahora vamos con él mira aquí tenemos a mario de la rubia he dejado puesto en los vengadores de vídeo club un vídeo que tengo mucho cariño porque son muchas personas a las que aprecio ahí currando juntos bueno vamos a ir por partes y luego os lo enseño todo así en plan un plano general como pueda vale aquí arriba tengo pues unas cuantas figuras tengo estos estas cabezas de star wars de micro machines que si las abres tienen unas escenas de la película es un rollo me perdonadme si no las abro ahora vale este spam que me regaló el biker de este medieval mi personaje favorito de las las películas de disney de star wars tío que de aguda tío el otro día me dijo una persona vas a hacer un una reseña del episodio 8 digo madre mía miedo me da miedo me da cuando vea el episodio 9 ya daré mi opinión de esta trilogía pero ya ya me voy preparando para para embrace the hate sabe van a ir los heites porque no me gusta nada un dinosaurio del del toy saras me gusta mucho jurassic park pero mucho 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 ya lo veréis algún día aquí tengo mi colección de videojuegos que es pequeñita porque yo hace poco tiempo que colecciono videojuegos aquí tenemos a pinhead me encanta este cabezón me encanta este personaje amo la película de el raiser la primera sólo la primera las otras tengo las otras las dos y la tres no me gustan tanto aquí tengo unos pocos juegos de pc tengo estos esta trilogía que me gusta mucho de don blues que es la de dragon's late pero que esto no quiero hacer spoiler de esto hablaré algún día vale perdonadme que de un juego de play 2 sobre todo juegos de terror son los que más me gustan de playstation 1 de la mega drive que empecé a coleccionar hace poco pero esto tampoco lo enseño que esto tiene que ver con las tanacompras de londres que no me olvido esas tanacompras las voy a hacer en la siguiente temporada después del verano porque es un vídeo que me quiero currar mucho con el calor no puedo hacerlo y bueno esto esto es el whatsapp que me suena como terminator no asustéis de mi colección de playstation 4 que tengo joyones mira tengo hasta el blotstein curso of the moon en físico el otro que salió y bueno que tampoco quiero enseñaros demasiado porque esto lo enseño para los que no lo sepáis tengo un programa que presento con mi hermano de otra madre el bike en que se llama los colegas del plástico en su canal y es como una especie de rato muerto tertuliano pero hablando de videojuegos algo yo sabe los endo y ya lo veréis supongo una vez que en la descripción del vídeo un enlace unos pocos libros de parapsicología y de brujería de todas esas cosas que me interesa mucho que todos algunos cómics tengo esa trilogía de nick nick de charles burns que es una maravilla os la recomiendo no sé si lo conocéis a charles barnes si queréis algún día en un rato muerto de estos que hago nuevos chiquititos donde se recomiendo una sola cosa que no sea una película pues os puedo hablar de ello vale el tigre blanco o esto es maravilloso de esto quiero hablar cuando tenga la de los hijos del tigre y sanchi porque esto da para hablar porque no son los cómics es cine también convertido en cómic pero también unas revistas del amazing monsters de mi amigo dani moreno al que quiero un montón tío maravilloso además es muy importante en el rato muerto ya veréis porque dentro de un rato se explica algunas cosas algunos secretillos bueno más cómics aquí tengo los cómics de mi hermano juanán del quien ya hablé en un vídeo alguien a quien quiero mucho y estoy muy orgulloso de él que es el que me diseñó el logotipo del canal y dos por su instagram que vais a flipar os lo dejo en la descripción del vídeo también la sesión sangrienta buenos libros de harry potter aquí tengo mi colección de bols y libros de terror guarro de bruguera y todo eso estos son los librillos de terror que habían en los 80 70 90 aquí en españa que aunque veáis que está quitó por joseph verna o por curtis garland en realidad eran españoles muchos catalanes de donde soy yo esto lo compro en al marcat de sant antonio de barcelona la meba ciudad mucha gente me pregunta de dónde eres tan ales de cuenca de murcia no soy de cataluña pero mi familia es de la mancha y me crié allí también y cuando hablo en castellano pues tengo acento más de la mancha y cuando hablo catalán o con parlo catalán y en acción catalán porque soy de los dos sitios aquí tengo también los libros que está un poco desordenado con mis de conan que es mi rey o sea yo soy republicano o algo no pero pero conan sí que sería mi rey mira el pobre arnold como le mete la gorda protenisíncope aquí tengo bueno esto es esto tengo que llenarlo de pósters lo tengo un poco feo vale porque hace poco tiempo que cambié los muebles de sitio esta tele que veis tan grande no os engañéis en los que sea rico yo esto es de mi amigo oswaldo que es quien interpreta a morty lo habréis visto los vídeos más antiguos del canal y volverá a salir que es mi mejor amigos como mi hermano lo quiero muchísimo y se compró una tele de estas de oled que los negros son más negros digo bueno pues comete todo negro y me quedo yo está sabes y me la vendió por muy poco dinero a plazo sin intereses o sea que por eso tengo esta tele de 52 pulgadas aquí tengo unos vhs voy a hacer un poco de avance de un rato muerto que tengo muchas ganas de hacer en el que vamos a hablar de estas dos películas conjuntas y de otras dos más vale hablaré de cuatro películas y se va a llamar maratón de cine en miniatura y nos lo vamos a pasar de puta madre con esto ya veréis estas dos películas aparte de que me encantan vienen de un lugar maravilloso y también hablaremos de marvel ese programa añadiremos una más ya veréis no lo vamos a pasar bien después del verano aquí tengo unas pelis que me compré y no he visto aún la biografía el biopic de joy division mi playstation 4 la 2 la 3 mi retron 5 con esta consola para los que no sepáis puede jugar a cartuchos de super nintendo super nes mega drive y todo eso mira mi vhs con ntsc que no que veáis que veo mis películas en vhs además de este bueno es un jvc y esto es una cosa fijaos esto es nostalgia pura los que seáis más de mi quinta o mayores que hayáis vivido la época del vhs recordaréis estos rebobinadores lo tengo aquí preparado le das a la matrícula se abre esto metías la cinta cierras espérate espérate a eso me voy a cargar a la cinta que esto tengo alta tecnología retro espera 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 que la estoy liando que la estoy liando pero que no va que me tiene el revés eh raúl corta esto eh a ver espérate que bruto fijaos se enciende las luces escucháis esto ahora lo paso un poco rápido vale pero que creo que veáis lo que pasa cuando acaba esto me costó 15 euros por wala pop el tío se pensaba que estaba roto y no estaba roto esto funciona a la perfección lo que usábamos esto para rebobinar las cintas antes de devolverlas al vídeo club porque de esta manera también alargamos la vida del vhs los cabezales y tal no pues ya se ha rayado mierda no post tecnología chunga no se ha jodido la película de milagro hay tecnología punta de los 80 bueno ya habéis visto que miedo pero que no se haya cogido la película esta es mi tele que me la regaló la señora ven que la madre de áfrica en un vídeo del anime miradlo porque si no aquí tengo mi pequeña colección de vinilos tengo poquitos tenía más pero se los llevo mi ex novia una vez cuando no se fue ya por su lado yo por el mío se lo llevo espero que lo disfrute con mucha salud que sólo os quede y luego tenemos aquí a los endo palmer me vais a permitir aquí que que me pare un momento vale ya que estamos esto que veis aquí para mí no es un muñeco es un mape esto es un personaje al que tengo muchísimo cariño tiene vida tiene vida propia ya lo habéis visto en el canal soy yo quien le pone la voz vale yo meto mi mano por el trasero de los endo y la verdad es que es un personaje que me ha ayudado muchísimo le tengo mucho cariño sin él el rato muerto no creo que existiese porque me habría aburrido no de estar siempre yo hablando y ya está él me permite muchas cosas me permite sacar a la luz facetas de tan a torius que él solo no podría sacar tan a torius que a fin de cuentas soy yo también y sobre todo lo que me permite los endo es aplicar técnicas de lenguaje cinematográfico en los vídeos mucha gente me dice que los vídeos se le pasan volando a pesar de que algunos duran media hora o incluso casi 50 minutos y a ver hay gente que se aburrirá obviamente para gustos los colores pero eso tiene una explicación como bien digo aplicó el lenguaje cinematográfico a los vídeos manipuló un poco la atmósfera manipuló el tiempo con los silencios con la música con el aire en los planos eso le da ritmo y dinamismo a la narración y hace que los vídeos pues sean más entretenidos tiene tiene truco o sea se puede son cosas que se estudian si si quieres ser director de cine lo digo si veis algunos planos en los vídeos o por ejemplo cuando hay conversaciones entre tana y los endos son alivios cómicos muchas veces te permiten coger aire y seguir con el contenido y gracias a él pues hay escenas muy divertidas y habrán escenas más divertidas mi objetivo es que hayan más ghouls en el rato muerto ahí habrán muchos más y lo que os digo esto que veis aquí no es un muñeco está vivo está durmiendo seguro que un tronato se despierta y nos quiere decir algo eh raúl espera que déjame salir a mí que no sé yo quiero enseñar el setup del sitio donde salgo yo bueno pero si te dejo salir no me la líes porque yo no soy el tana me entiendes o no yo no soy un nenasa como dices tú eh yo soy más intolerante con estas cosas ya aquí mando yo lo sabes o no vale tío méteme la mano en el culo hola gusanitos hola gusanitas hay muchas mujeres que estaban pidiendo que saliese los endopalmers y raúl es un tío que sabe cómo contentar a la gente y por eso me va a dejar a mí enseñar esto esta es mi habitación lo veis son cositas que raúl me ha ido comprando y me las da a mí verdad raúl que son mías ahora sí hombre sí son tuya eres un avaricioso tiene que ser todo tuyo es que la propiedad es la propiedad mira este es un terminator de la película terminator 2 es merchandising real de la época se lo regalaron a raúl en las navidades del año 91 92 cuando era tío no me acuerdo pero fue cuando cuando salió la película me lo regalaron para navidad y es uno de mis juguetes favoritos y una de las pocas cosas que sigo conservando además habla y tal un día daré un pequeño unboxing cuando hable de terminator va sigue vale yo cállate ya esto que veis aquí es un juguete que raúl compró en la zona que se llama toy center de barcelona en los encantes viejos es una zona donde hay varias pero que me estaba la voz estoy emocionado es un lugar donde hay unas cuantas tiendas de juguetes retro de los ochentas este es mi disco de nina hagan el manerasa de olivares le hizo sombra una vez con su libro es una caca esta es una figura cabezona de elvis presley y otra del gran jim simons de quiche y esta esta es mi rocola que es un tamaño para mí verdad ahora al perdón raúl si es para ti aquí la utilizaba para escuchar mis cintas de cassette pero se rompió de tanto uso fijaos aquí podría escuchar mi cinta de chucha ya no me da vergüenza admitir que me gusta chucha porque yo soy macho igual verdad a que sí sí hombre si estos son unas calaveras de los chinos y estos son unos muñecos de rock city y bbop que cara perdón raúl compró un montón de oferta en saragossa 11 euros cada uno que sí 11 euros cada uno y este donatelo le costó un euro fíjense qué barato ya que estas son dos de mis películas favoritas las tortugas ninja y por igual una película para machos fijaos me encanta me la compró raúl por un euro a que sí a que es para mí también que sí coño que sí para ti hombre mira un jesucristo y una virgen maría que caminan dándoles cuerdas es súper bizarro me encanta tenerlo aquí y este muñeco es un spoiler de las taracompras de londres a que sí si no digan nada que de esto hablaré por cierto que las taracompras con la perdón las taracompras de londres están prometidas y se harán me estoy esperando a que se acabe el calor ya lo he dicho antes creo que me estoy repitiendo porque me estoy volviendo loco ya esto es el coche de los cazafantasmas que os guardo le regalo a raúl que su mejor amigo me encanta me lo voy a quedar igual vale juez osvaldo me lo quedo y este spot habla en italiano luego que lo enseñas y raúl y hombre sí ya está vete vale tío bueno pero un saludo para las gusanitas y también quería decirte una cosa la gente se burla de mí y me llama pepino pero en realidad ven un pepino en mí porque soy muy sexy y tengo una forma fálica por eso ven pepino jajaja sois unos guaros eh venga va vete tío vete a tu sitio pesadísimo tío no sé cómo lo aguantáis tanto sobre todo las chicas resulta que las gusanitas siempre están diciéndole cosas se pone insoportable está en mi colección de anime en vhs pero se me escapa la risa y todo perdonad habéis visto la película que se llama perdón que se llama magic el muñeco diabólico con anthony hopkins que el tío se vuelve loco haciendo de ventriloquo pues así así voy a acabar yo madre de día quién me va a decir a mí está un dinosaurio que me compré para un especial de estar de de jurassic que quiero hacer en el bosque ya veréis que bien usted me sale la voz de los sendos está la mano de un hater esto es un regalo de mi madre pues un tío que le dio a dislike el primer dislike del canal pues pues está aquí el primer dislike como dice mi madre dale a dislike ahora hijo de hijo de hijo puta un jordak este fue mi primer máster de universo junto con esqueleto mi madre me compró los dos enemigos los dos malos seguro que era porque estaban de oferta y me compró eso no os enseño más de mi colección de anime porque falta la segunda parte de ese segundo capítulo de ese vídeo y quiero hacerlo aquí tenemos una estantería con unos cuantos libros la biografía de la estate crowley brutal me estoy leyendo el dune porque pronto saldrá la película con dennis villeneuve o como se pronuncie quiero haberme lo leído tengo todos los libros también tengo la biografía de tituba la bruja de salen una bruja negra brutal brutal de guay no no brutal de que fuese mala ni nada ya un día hablaré de ella aquí tenemos cuantos libros esta lata con la trilogía de romero en dvd me ha regalado un amigo mío se llama abel le mando un abrazo en vi estas ediciones son muy buenas y estáis aquí en españa se encontráis esta edición de zombi de down of the dead es la que se ve mejor que hay en españa porque la de blu-ray se ve fatal me ahogo y todo hace un calor justo que calor hace unos cuantos cómics no tengo muchos porque el cómic es un medio con el que siempre me estaba peleando entre comillas no yo he estudiado cómic siempre he dibujado tengo a mi amigo juana aunque dibuja y a otros amigos más juana siempre es el que me anima a leer cómics y por eso también los tengo siempre me vicia él aquí tengo cómics de jordi bernet que es probablemente mi dibujante favorito tengo varios un día ya hablaré de él juez red personaje me encanta me estoy leyendo alita me faltan dos números para acabar antes de last order que también me gustaría hablar de esto alguna vez bueno y aquí tengo pues esto de brian bolan un dibujante que me encanta cómics de robocop aquí tengo el screamer de peter milligan completo me encanta esta miniserie ahora no puedo meterlo perdón o hitman de garth enis con batman aquí tengo más cómics mira uzumaki de junji ito y también clase demoníaca lo enseño porque siempre 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 sale gente a recomendarme junji ito y es que me encanta solo he leído estos dos pero lo que he leído me encanta también tengo de hide shihino también de terror un poquito más bizarro aquí tengo cómics de mi personaje favorito bueno uno de mis favoritos que es savage dragon si yo fuese director de cine me gustaría hacer una adaptación cinematográfica con duane johnson de rock como como dragón encantaría tengo este cómic de the crowd del cuervo que era la edición que había antes me costó mucho encontrarla y cuando la encuentro seis meses después van y me editan la nueva con tapa dura y y de cuero que qué rabia me dio tengo este cómic que me flipa de spider es una especie como de spirit pero que se enfrenta a zombies y cosas así este cómic algún día lo voy a recomendar en esta sección nueva en la que recomiendo una sola cosa que no sea una película me apetece que me encanta ese cómic cómics de richard corben de francesco francavilla que me encanta el más allá con archi quería hablaros de este me gusta mucho cómo está hecho black girl de francesco francavilla también lo encontré hace poco creo que se editó hace poco si no me equivoco no lo encontraba dilando bueno cómics aquí tengo vhs de mi infancia que quiero dedicarle un vídeo ya lo veréis tengo unas pizarras muy bestias muy interesantes estos son películas que he comprado en dvd y que tengo que ver las he comprado y aún no las he visto o alguno aún no las he revisado vale algunas cosas y como los monstruos y todo eso ya lo tenía son películas de zombies que no los enseño estoy preparando un top que por cierto aprovecho para deciros que el top al final lo tendré que hacer yo y no lo siendo porque intenté hacer el vídeo con lo siendo y un poco más y me tienen que amputar el brazo demasiado largo para hacerlo con lo siendo para mi salud imposible pero a cambio como sé que muchos votasteis una ensalada de pepino completa os haré un vídeo sólo con lo siendo de una nueva sección que vamos a abrir bueno vamos voy voy a abrir en el canal que la presenta lo siendo y espero que sea muy divertida serán vídeos cortitos pero presentados por él y espero que quede como yo tengo imaginado si es así no lo vamos a pasar bien ya veréis perdón por el corte que se me acaba se me calentó la cámara bueno esto para ir terminando esta es la zona donde edito el rato muerto vale aquí unas cuantas cosas por ver aún la estoy decorando este cuadro de beatlejuice me lo pintó también mi amigo osvaldo que ya digo es como mi hermano lo quiero muchísimo es una de las personas que más quiero y le mando un abrazo mbi desde aquí no estaría rato muerto si no fuese por él también un abrazo mbi para su mujer a quien también quiero mucho elena un abrazo tía bueno aquí tenemos este esqueleto que lo compré de china es un esqueleto de estudio lo compré para ponerle el cartel de suscríbete y tal pero siempre se le caía y al final lo tengo aquí la novia frankenstein aquí tengo unas cuantas cintas en vhs diréis que hacen aquí no te caben en otro sitio si me caben en otro sitio pero me gusta editar y tener cerca estas cintas de vhs me dan una nostalgia muy guapa y aquí tengo a mis dos robots de la infancia no uno es robocop de nuevo saludo a robomike creo que era robomikel en la palabra robocop de nuevo y aquí como no a johnny 5 este personaje yo le tenía un cariño de pequeño sobre todo por esta segunda parte a mí la primera parte no me acaba de gustar del todo ya diré porque algún vídeo que le dedicaré a mí me gustaba la segunda parte que sucedía en una ciudad que parecía nueva york creo que no es nueva york es una película que si bien no es una obra más general le tengo mucho cariño y una película que es perfecta para los niños este personaje de johnny 5 es maravilloso está quedando un poco olvidado últimamente habrá que reivindicarle me gusta tenerla cerca tengo los hitters no sé si se verá máster del universo en vhs que cuesta encontrar el muñeco diabólico bueno escáner y esto es una película que no he visto de big sweet con el actor robert zar que es el tío este con la pedazo mandíbula que interpretó a mania cop al matt cordell también salió en la película tango y cash con el silvestre de stallone y car russell me voy a decir russell krauss siempre me equivoco y está precintada no la he abierto me da miedo pero la que habría abriendo porque yo me compro las cosas para verlas y esta película seguramente saldrá en la sección de los endo que se va a llamar las cloacas del videoclub y él va a reseñar películas chungas que tengo yo en vhs o películas muy de serie z una sola película y creo que es una una sección perfecta para él aquí tengo este muñeco de scream cutre en su blister pero me hace mucha gracia porque es hortera a rabiar sus muñecos feísimos como un un jai yo de los chinos pero de scream y bueno es el pc que es un pc muy modesto no tengo ahora mismo mucho presupuesto o sea lo que veis que edito lo edito con un con un pote que lo tenéis aquí hago lo que puedo aquí tengo mi tocadiscos que una persona ya se encargó de decirme que era una una mierda pero bueno en el vídeo de the brains pero es mi tocadiscos me costó 66 euros a mí me funciona muy bien y tampoco me apetecía gastarme aquí ahora 200 euros en un tocadiscos yo me pongo los discos un rato como podéis ver aquí tengo los hijos que estoy escuchando este de missing persons me encanta este grupo también tengo doctor hook que esto es un soft rock muy guay un toquecico disco hay tengo un gusto muy abierto para los discos ella lo iréis viendo siempre que me canso de editar que me duele la espalda me pongo este disco y bailo un rato a lo de otra vuelta para relajar los músculos también tengo este de blondie que me encanta blondie es uno de mis grupos favoritos seguramente los que hayáis visto todos los vídeos de rato muerto habréis escuchado a sangre y yo decir no sé qué blondie bueno en realidad soy yo sangre y yo también o sea yo soy todos los personajes de rato muerto que cruz este de barclay james harvest eyes of the universe me encanta este disco me costó tres euros y éste deja no hay rocks una banda que también es muy interesante bueno que no quiero liarme mucho más de momento esto es todo lo que os puedo enseñar porque si veis esta cortina y yo la abro perdonadme la cutreada de este vídeo da al piso de abajo ahí tengo más piso esto está en mi casa esto es el desván de mi casa pero eso abajo ya lo enseñaré otro día tengo mi colección de películas dejaremos para otro especial os hago así un pequeño barrido vale me gustan mucho las luces de navidad como podéis ver este es un lugar súper acogedor mis amigos siempre quieren venir a ver películas aquí se está súper bien aún lo voy a mejorar más ya el año que viene o de aquí un más tiempo ya haré otro setup en plan más actualizados y veo que mejora mucho y nada esto es todo este país se me regaló el colega lex luger cuando fui a verle a su casa una de las veces que voy a veces mira un besito a los endo quiero mucho a este personaje de verdad lo digo de corazón le tengo un cariño que entiendo que muchos de vosotros y vosotras le tengáis cariño porque a mí me parece maravilloso estoy súper contento de conocerle mira caco guardias nada que se ha cortado otra vez esta cámara sony de verdad que me da unos problemas pero bueno calidad-precio vamos a despedirnos un poco metiéndonos en el ataúd una vez más no esto ha sido a todo es un un vídeo sencillo es un poco cutre lo siento es la primera vez que hago un vídeo de este tipo y nada simplemente daros las gracias por vuestro apoyo ya somos más de 4.000 muchísimas gracias muchísimas gracias a javi olivares de la botella de candor que siempre está apoyando a este canal de verdad yo nunca se lo pido le sale a él porque le gusta siempre lo dice no penséis que haya ningún trato ni nada y nada de verdad muchísimas gracias por el apoyo espero que el canal viva mucho tiempo que vosotros lo podáis ver que nos lo pasemos bien como hasta ahora tengo muchas buenas ideas para desarrollar en el canal muchos personajes nuevos que traer como bien he dicho antes quiero traer a más ghouls y con el tiempo se iba creciendo el canal y algún día me da algo un poco de unos euros para poder invertirlos en una lente gran angular en un estabilizador de cámara y algunas cosas más para mejorar el sonido pues tendremos un rato muerto bastante superior vale porque sí que es cierto que si tuviese un poco más de medios mejorarían mucho los vídeos y nada me voy a ir despidiendo este rato muerto llega a su fin espero que os haya gustado nos vemos muy pronto vale el próximo vídeo será la nueva sección de los endos perdonadme si si el tag de el perdón el top de zombies al final lo hago yo porque es que si no es demasiado largo yo a veces se pesa me me desespero con el verano me desespero sabe no sé cómo tirar el canal hacia adelante pero no os preocupéis que tira el canal iré haciendo vídeos como bien pueda vale si puedo cada semana así que nada ya está que me voy vale que me voy me voy me voy me voy vale venga adiós gusanitos gracias